Le quería hablar un poco de estas cuerdas Leemason, son de fabricación nacional La gente de Leemason fabrica cuerdas custom a pedido Entre ellas yo les solicité que me fabricaran cuerdas entorchadas en nylon Que ellos ya de por sí hacían este modelo, pero para utilizar en el Ukebass Si llega a tomar, a ver, ahí estaría Este es el resultado de la cuerda entorchada en nylon, tiene un núcleo de acero Y están entorchadas en nylon El pack viene sellado Y este es el encordadito, así viene presentado Se llega a ver ahí como viene el entorchado Que es un entorchado casi flat Y el sonido es espectacular Y es mucho más grave que un entorchado normal Después les paso una pequeña reseña de cómo se escucha el Ukebass Así ven de qué se trata ¡Gracias! ¡Gracias!